Que becha, cabina esa muchacha cuando graban de nuta como dice Que becha, cabina esa muchacha oye esto Ella le gusta que le desnudo y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le desnudo y se la coman Y es que yo quiero la compi completa Que chocha culo de bra Yo quiero la compi completa Que chocha culo Ella le gusta que le desnudo y se la coman Ella le gusta que le desnudo y se la coman A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le desnudo y se la coman El perro intenso acaba de comenzar Dile que no te llames más y no vuelva a joder Esa ni cristian va a poner de amor Dile que no te llames más y no vuelva a joder Esa ni cristian va a poner de amor Va a poner de amor Va a poner de amor Esa ni cristian va a poner de amor Va a poner de amor ¡Suscríbete! 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 Para que te olvides, ven y sube una foto bañando conmigo para que veas que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale, levanta, porque esta noche si se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby, porque esta noche si se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame, tócame y baile conmigo. No me caso ni a palo. 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No me caso ni a palo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltala! 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 Que Dios brota, un racatum, la palme loca, pum, pum, esto es una fiesta, pum, racatum, esto revienta. Suena, que suena, que suena, la mi bajo, suena, que suena, que suena, cuando lo paso, suena, que suena, que suena, que suena, que me correta. No bailan las rochas, también las chetas. No bailan las rochas, también las chetas. No bailan las rochas, también las chetas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya fue, fue, ahora te faltará escuchando el ritmo, me daría que llorar. ¿Qué pasó? No es que ahora éramos pana, pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada. Diciendo que me odia, pero que ella no me olvida. Que como yo me la comí, nadie se la comía. ¿Qué le pasa a Miguel? Y aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro. También me dicen que se la pasa pensando en nosotros, mirando nuestras fotos. ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa a la nota a mí? ¿Será que todavía quiere? Nada llenado los requisitos que ya requiere. Pero ya ahí me quiere. Así como suena, yeah. Dale el músico que yo te quiera, pero es que entre la discoteca y como el mal te pegas, ¿verdad? Yo estaba activo con la pichadera, pero ese burro ya me ha suelto y con una mía nueva se está en solteras. Me extraño esa lucha pa' quedar de queda. Bailando reglona y de la neta, tu nieta. Yo sé que te he comprado esto, pero en la cama estás abierta. Si por ahí nos vemos y nos saludemos, olvídate que existo, si me escribes que den visto. No pasas ni caminando por mi mente, tú lo sientes y lo estamos conscientes. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente no te quiero ni ver. De casualidad si nos encontramos y nos conocemos. Solo una vez más que no se va a dar pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. 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 Se rompa, se rompa, se rompa Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Ey mami, con Tiburón Valdez estás meleando Y quiero un grito de mujeres que quieren que movamos el trasero Más duro, más duro Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Suena el bajo, suena el bajo pa Suena el bajo, suena el bajo pa Suena el bajo, suena el bajo pa Suena el bajo, esto sí es hasta abajo Suena el bajo, suena el bajo pa Suena el bajo, suena el bajo pa Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo Y que retumban, que retumban, que retumban, que retumban Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo En una esquina de la disco, la vi bailando solo en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pere, estaba fronteando y consumí Ni me mataba, parece que eso ya le gusta Y eso se le ve, y hablando claro, yo no fantamie Yo vine y me pegué, y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquillera, fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquillera, fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Meten el perreo que te vas pa'l piso Tra pa'l piso, tra pa'l piso Dale pa'l piso, trapa al piso Me gusta tu mini y tu cabello en piso Trapa al piso, trapa al piso Pero hágate buque, le falta tu guiso Trapa al piso DJ, esto es pa' que te cudes, cabrón Me dicen la culi suelta Y que se pasa cuando sale el sol El reo es un experto Y que se sale de control Me dicen la culi, la culi, la culi La culi, la culi, la culi suelta Toma, toma, mami si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar al agresivo Toma, toma, mami si quieres conmigo Toma, toma, te voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Y el motivo y usted de Cristian Diola Y para todas sus amigas ¡Olé! ¡Olé! Trat, 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 un perreo diferente Tome los tiempos que antes, ver trozco y cotacier pa' que exploten los parlantes como Héctor y Rubén, Willy Ismael En un speech with a John Kiteko Calde Ay, mami, qué buena, qué buena que tú estás Ven, baila morena, el Hamburga de Panamá A chute hugo se vale Perreo, dos más normales Es que la lumba está buena, ropa en las botellas, entonces yo perreando. Tírala. 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 Solo para señoritas atrevidas. Típeriando. Perreadera.com presenta. Típeriando. Tírala. 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 Ok, puente rápido. Yeah. Que el médico yo te vea, eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas, no me matemos la curiosidad. La noche está buena para ser maldad, dale al frente que tú eres la que sabe. Menean, se menean, se han envuelto varias. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo es. Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putana Se ganan la disco y la descontrolan Bailando en la pizza ya son la patrona Tírate una selfie en snapshop ahora Y con la narguna con la mano Un poquito pa' tomar un poquito pa' bailar Un poquito pa' bajo y pa' Un poquito pa' tomar un poquito pa' bailar Un poquito pa' bajo y pa' Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve y te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve y te apoya con todas esas cosas Y vive Baby shampoo, baby baby shampoo Baby shampoo, baby baby shampoo Baby shampoo, baby baby shampoo Y yo le doy, le doy, le doy de tomar. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde está la sangre, vida? Están locas y muevenle toto, muevenle toto, muevenle toto, 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 toto. Muevenle toto, muevenle toto, muevenle toto, 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 toto. Please. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale mami y mueve, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Mueve toto, mueve toto, mueve toto, mueve toto, mueve toto. Mueve toto, mueve toto, mueve toto, mueve toto, mueve toto. Los bailadines, ¿dónde están los bailadines? ¿Dónde están? Los bailadines, tírense un paso. 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 ¿Qué es bailadines? Tírense un paso. Bailadines, tírense un paso. Bailadines, tírense un paso. Bailadines, tírense un paso. Carly, oye, oye, Carly, tírate un paso. 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 ¡Suscríbete al canal!